Muy buenas, soy Tao Lunchamon. En esta ocasión os traigo el Resident Evil Remaster, ¿vale? Y bueno, quería hacer una demostración, ¿vale? Como que es posible meter, bueno, meter, más que nada, cambiar la posición de los enemigos, ¿vale? Y bueno, incrementar los enemigos y demás, ¿vale? Esta modificación es una modificación bastante antigua, ¿vale? Que hizo en su tiempo Martín Bío Cazar, ¿vale? Para el Resident Evil 2, ¿vale? Y bueno, esta modificación para este videojuego, para el remaster, es mucho más complicada, ¿vale? Y creo que este que yo os hago es el primer aporte de estas modificaciones porque creo yo recordar, vamos, y he visto por ahí que no hay nada de esto. Creo de que hay algo en América, en Estados Unidos y eso, de algunos foros que han habido, pero por el momento nadie, o yo creo recordar que nadie ha conseguido todavía hacer estas modificaciones, ¿vale? Y bueno, pues yo me he llevado mucho tiempo, ¿vale? Intentando modificar este juego, ¿vale? Porque es algo que, no sé, que me hacía ilusión y demás, pues, y que no se podía todavía hacer. Y como ya os comento, pues, lo he logrado y quería compartirlo con ustedes, ¿vale? Con los famades de este videojuego tan aclamado, para que podáis disfrutarlo y, bueno, y espero que esto sea el principio, ¿vale? De que hagáis bastantes mods, ¿vale? ¿sabes? Bueno, dejo de enrollarme y vamos a lo que vamos. Como veis, este, como yo ya he pasado por aquí, antes, por eso están muertos los zombies, ¿vale? La demostración que yo voy a hacer es un poco más adelante. Bien, pues, mira, os quería recalcar, recalcar ante todo, de que para poder hacer estos mods, ¿vale? Si ustedes pretendéis meter un mod, o sea, un skin de enemigo, ¿vale? Que, como es normal, ese skin está modificado, ¿vale? Para que parezca el otro enemigo o tal y cual, ¿vale? Pues, claro, lo que ustedes queráis meter, si ustedes queréis meter para modificarlo, para que se ponga en otra posición, pues, tenéis que meter ese skin, ¿vale? Con todo el contenido. Si metéis otro, ¿vale? Si metéis, vamos, quiero decir otro, si metéis el original, mejor dicho, que me he liado un poco. Si metéis el original, por ejemplo, en la modificación de la posición y después metéis también en el skin, a donde se mete el archivo de skin, metéis otro, un skin modificado, pues, digamos de que va a ser un conflicto. Y entonces, pues, tampoco va a salir el skin en la posición donde ustedes vayan a querer, ¿vale? Tiene que ser todo del mismo, ¿vale? Sacado del mismo mod, ¿vale? Sacado del mismo skin, ¿vale? Todo del mismo, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar lo que quería mostrar. Como veis, aquí está Nemesis, ¿vale? Conño, me ha llegado arriba. Conño, me ha llegado arriba. Y bueno, supongo de que mataré al Nemesis y terminaré el vídeo. Metí unos latigazos de colores. Vale, este, el skin este del Nemesis sigue de cero, si no recuerdo mal. A ver, que le gusta mucho que le den los créditos y eso, o los créditos para él. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Te lleva hasta arriba de todas las escaleras. Gracias. 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 A ver si no hay nada. Gracias. 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 Gracias.